La Dirección General de Defensa del Consumidor, presidida por el doctor Daniel Moussy, ha decidido realizar una serie de capacitaciones en son de prevención ante la ola delictiva que existe respecto a los delitos virtuales para tratar de darle conciencia a lo que es la sociedad y en dos franjas de estarios puntuales, que es donde hemos detectado la vulnerabilidad de los mismos. Primero, los adultos madres, por un tema de desconocimiento en lo que es el plano informático y a su vez los adolescentes que están a punto de ejercer su vida de adultos y que va a iniciar el proceso de comercio, si bien ellos están, por supuesto, habituados a lo que es el tema de la informática, tienen un exceso de confianza por la falta de experiencia y esto los lleva a caer en algunos hard-it a la hora de comerciar virtualmente. ¿Qué es lo que te dicen tanto los adultos mayores como los jóvenes en este recorrido? ¿Cuáles son las consultas y demás? Bien, las principales consultas son cuáles son las plataformas habilitadas para el comercio, si tienen alguna garantía respecto a comerciar por redes sociales, a veces si se puede hacer algo a la hora de ya sufrir la estafa o cuál es sobre todo el rol de defensa del consumidor en todo esto. Van a continuar a lo largo de toda la provincia de Córdoba para continuar con la prevención en son de que la gente esté capacitada a la hora de enfrentarse a estos ciberdelitos y a su vez también la capacitación respecto a lo que es defensa del consumidor para que sepan cómo accionar y cómo solicitar la ayuda de esta entidad. ¿Días de contacto se puede dejar alguna página web? Sí, por supuesto, tenemos defensa del consumidor.cba.gov.ar a través de Ciudadanos Digital Nivel 2 pueden realizar la carga de la denuncia que es muy sencilla y de inmediato Defensa del Consumidor en consecuencia va a accionar. ¡Gracias!